¡Suscríbete al canal! 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 Cuando puedas, bolitas. No se si hay algo. Tiro a Ura, que no me había tirado. 5, 4, 3, 2, 1 Sacrificio, Luffy Tienes 5, 4, 3, 2, 1 Down cuando se pueda Yza coge muchas Chivo Sigue gente, mola Sos los que podáis que vinimos un día Creo que te he robado una, perdón No pasa nada Separados, separados Yo tiraba bien ahora en interfase Nos va a faltar segurísimo Los adds Nos juntamos un segundo de nada Vigilamos vos Rayo, rayo, ojo 5, 4, 3, 2, 1 1, 5, 4, 3, 2, 1 Ya está, separados A donde queráis Con el cono frontal de los grandes Rayo Salen amarillo 4, 3, 2, 1 Dejadnos por las bolitas 4, 3, 2, 1 Bolitas de tanque, si tenéis 10 o así aguantad Hay que estar limpios ellos No, tenemos muchísimas y no hay Quiera que salga para ellos O pillar Dejadnos por las bolitas Eh, tanqueo Si Rallo otra vez 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Venga, eso es add 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Va a seguir Rangos bichos Rangos bichos Rarados ya ¿Ve? Rarados ya Tomas No, vamos a contar los tanques Tengo el totem activo Vale Venga, BL Con todo 5, 4 Dejadnos por las bolas a nosotros 2, 1 Bolitas de tanques No pilléis las vuestras Ojo Tengo el totem Dale 5, 4, 3 Tenerlo de separados Sacar a gente Ahí Ahí no hay salvación Los dos Vale No nos invoco en bolitas Eh, sacado Estarnos en tanques Eh Tengo ese criterio cuando queráis Tíramelo Dale, Iye ¿Quién es? 4 Ahí va el de ahí Bien Mierda Yo creo que me lo voy a sacar de bola Ahí me Ah, no Estarnos en acid No tengo nada para echarle Le va un ángel Vale, cae ya Supersión de dolor Aresión Bueno, las ha muerto Buena Buena, buena, buena 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 Buena